En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Michoacán ocupa el primer lugar nacional con personas con sobrepeso, ya que el 60% de su población padece de este problema. A partir de esta realidad, el Congreso del Estado recibió una iniciativa para reformar la Ley de Salud, a fin de que se apliquen medidas de prevención para evitar esta situación. En el Estado de Michoacán, a nivel nacional, ocupamos el primer lugar en obesidad. Sigue siendo un tema alarmante. Se han hecho pequeños foros. La obesidad está asociada a enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes y la hipertensión arterial, que se intentarán prevenir con una ley acorde con esta realidad. Lo que queremos nosotros no es lo que siempre hacemos, el tomar medidas correctivas. La diputada Berta Ligia López Aceves dijo que el Estado gasta enormes cantidades para atender enfermedades derivadas del sobrepeso. La iniciativa de reforma fue turnada a las Comisiones Legislativas de Salud y Educación. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.